En este regreso a clases, conecta de nuestra red Wi-Fi de la forma correcta. Para acceder a Internet en dispositivos Android, los pasos son los siguientes. Acceder a la red Wi-Fi estudiante UDMATCH. Seleccionar método P-E-A-P. En certificado CA y certificado de usuario, colocar no validar. En autenticación de fase 2, colocar la opción en pantalla. En tipo de dirección MAC, seleccionar MAC del teléfono. En identidad, colocar su usuario de correo institucional sin el dominio e ingrese su contraseña del suitmatch. La ubicación de algunos elementos variará dependiendo de la versión de Android y el modelo del dispositivo móvil. En dispositivos iOS, simplemente digite su usuario y contraseña, del mismo modo que en el paso anterior. En caso de tener inconvenientes al conectarse, revisa los menús de ayuda, estudiante y comunidad en su cuenta de suitmatch. Allí encontrarás tutoriales y manuales con información relevante. La universidad del futuro es ahora.